La Biblia, ah bueno acá por este lado, la carta del apóstol Pablo a los romanos o también la epístola, hay una diferencia entre carta y epístola, la carta es más personal y la epístola trae más otro tipo de referencias y este tratado a los romanos es más una epístola o tratado teológico más que una carta personal, entonces vamos a orar y estudiamos romanos. Señor te damos gracias Dios una vez más y bueno Padre amado queremos disponer de este tiempo, disponer de nuestra mente, de nuestros corazones y te pido Señor que tu palabra nos dé luz, nos dé claridad, que podamos entenderla, aplicarla también a nuestras vidas Señor y sobre todo te pido que entregas convicción a cada uno de nosotros Señor, te pido que nos ayude Dios a conocerte más pero también tu palabra Dios. Señor te pido por cada persona que está en este lugar Señor que pueda estar centrado y ahorita si hay alguna preocupación colocarla en tus manos y confiar en ti Señor para tener disposición completa Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, amén. Amén. a la epístola y vamos a ver el versículo 1 del capítulo 1. Entonces lo primero que quiero que veamos y lo primero que quiero que hablemos es sobre el autor y los comentaristas y a través del tiempo los eruditos concuerdan que indudablemente el autor de esta carta es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo también era conocido en el mundo judío como Saulo de Tarso. Y si ustedes me acompañan ahí en sus Biblias a Hechos capítulo 13 versículo 9 vamos a ver que Saulo de Tarso es el mismo apóstol Pablo. Hay algunas personas que tal vez no saben que ese Saulo del que se habla en Hechos es el mismo Pablo. Pero miren como Lucas el autor de Hechos nos permite saber que Saulo el perseguidor de la iglesia fue el mismo que escribió esta carta que tiene una riqueza teológica impresionante. Dicen Hechos 13 9. Entonces Saulo que también es Pablo lleno del Espíritu Santo fijando en él los ojos. Entonces vemos bíblicamente también y tenemos ese respaldo de que el apóstol Pablo es el mismo Saulo de Tarso perseguidor de la iglesia de Cristo. Ahora Pablo nos muestra ahí si volvemos a Romanos en el versículo 1 del capítulo 1 dice Pablo. Si Pablo significa pequeño ese es su nombre y el nombre de Saulo significa escogido o apartado. Entonces el autor indudablemente de esta carta es aquel hombre que en algún momento de su vida perseguía a la iglesia y estaba en contra de todo lo que era el cristianismo todo de Jesús. Ahora él practicaba el judaísmo, era de la secta de los fariseos y creía que su deber era destruir el cristianismo. En ese entonces cuando Pablo estaba persiguiendo la iglesia se tenía contado al cristianismo como una secta. Se creía que el cristianismo era una secta o un ala o una rama de lo que es el judaísmo mezclado con otras creencias, en este caso sobre el nazareno que fue a la cruz. Y Pablo creía que su misión en la vida era acabar con ese pensamiento. Pero el Señor después se le presenta y cambia su manera de pensar. Ahora lo interesante de que Pablo sea el autor es que aunque Dios lo inspiró a él, no fue quien escribió la carta. Si vamos a con sus propias manos en Romanos capítulo 16, en el versículo 22, vamos a ver que Pablo usó un amanuense, lo que se usaba en esa época. Entonces Pablo dictaba y otra persona copiaba. Y dicen en Romanos 16, 22, lo siguiente. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Ahora hay varias razones por las que se usaban los amanuenses. Una de ellas era comodidad mientras medito en lo que voy a escribir. Es mejor que otro vaya copiando. Pero en el caso de Pablo, hay unos datos bien curiosos de por qué Pablo usó a Tercio para escribir. Y lo primero que quiero que notemos, si ustedes me acompañan al libro de Hechos, capítulo 26, versículo 13, es que Pablo, cuando, Hechos 26, 13, cuando cuando Jesús viene a su encuentro, Pablo experimentó lo que es una luz demasiado brillante. Y se cree que a partir de ahí tenía dificultades en su visión. Entonces dice, en Hechos, capítulo 26, versículo 13, dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Entonces, si ustedes han mirado el sol por al mediodía, o sea, pues es muy difícil sostener la mirada sin parpadear. Ahora dice Pablo que cuando el Señor viene a su vida en ese encuentro, la luz en ese momento sobrepasaba el resplandor del sol. Entonces, se cree que a partir de ahí, el apóstol Pablo tiene dificultades en su visión, es una opinión, y que por eso él mismo no podía escribir. Ahora, debido a eso, podemos entender otros pasajes, ¿sí? Y vamos a Gálatas, capítulo 4, versículo 15. Gálatas 4, 15. Gálatas 4, 15. Mira lo que Pablo le dice a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, en el 4, 15. Dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiesen podido, os hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelos. Entonces, ya entendemos por qué tal vez Pablo dice eso, porque realmente tenía dificultades para ver, y por eso usaba a una persona para que escribiera. Ahí mismo en Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 11, mire lo que Pablo dice. Gálatas 6, 11. Dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Entonces, ya este saludo de la carta a los Gálatas, sí lo escribió Pablo con su propia letra. Y los que tenemos dificultades con nuestra visión, sabemos que, pues, para ver nuestra propia letra, a veces hay que escribir la letra grandota. Entonces, Pablo es el autor, pero a pesar de eso, usó una manuense. Ahora, eso no debe quedar solo en información, sino que podemos ver cosas prácticas de eso. A pesar de que Pablo tenía dificultades circunstanciales, a pesar de que Pablo tenía dificultades en su propia salud, Pablo estaba dispuesto a que Dios lo usara, a pesar de él mismo, hasta el último de sus días. Y eso nos debe animar a nosotros, sí. A veces, vemos dificultades en nuestras vidas, en las circunstancias de salud, y creemos que somos inservibles en las manos de Dios. Pero miren, Dios nos puede usar tal cual somos. Dios puede usarnos tal cual somos. Ahora, él se deleita usando personas, sí. Ahora, la disposición suya y la mía cuenta en esto. El apóstol Pablo estaba dispuesto a que Dios lo usara, a como diera lugar. Ahora, Pablo era demasiado impetuoso, tanto que el Señor, en varias ocasiones, tuvo que dejarlo tendido en cama y que no se moviera. Porque si no, se iba a recorrer todo el mundo a predicar el Evangelio. Era demasiado impetuoso, tanto que el Señor tenía que frenarlo. Entonces, vemos la disposición del apóstol Pablo para el servicio de Dios, a pesar de él mismo. Y a veces nosotros nos encasillamos cuando vemos nuestras propias circunstancias y tal vez pensamos que Dios no nos puede usar. Pero miren, si ustedes y yo nos disponemos para las manos de Dios, Él va a poder hacer con nosotros lo que Él quiere, su voluntad. Entonces, debemos buscar esa voluntad. Y un poco más en cuanto al autor, con todo lo que he dicho, podemos entender lo que Él dice en Segunda Carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Si ustedes y yo miramos ahí, dice en Segunda Carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Pablo era un hombre que era demasiado usado por Dios. Dios lo usaba muchísimo. Pero se cree que por esa dificultad en sus ojos, Dios lo había permitido para algo. Y mire lo que dice ahí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual he rogado tres veces diciendo al Señor que me lo quite y dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, se cree que ese rogar de Pablo ahí, en cuanto a ese aguijón, era esa incapacidad para ver bien. Se cree, no es cierto, efectivamente, pero se cree que era una de esas sus oraciones. Entonces, vemos que de alguna manera, Dios nos quiere usar, pero también quiere que toda la gloria sea para Él. Y puede que en algún momento permita que experimente debilidades y circunstancias difíciles para que siga confiando en Él y no empiece yo a robarme su gloria. Entonces, Dios permite eso y Dios lo va a hacer. Entonces, en cuanto a Pablo, podemos ver que fue el autor, pero que era una persona dispuesta para las manos de Dios. Y la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿cuál es nuestra disposición para las cosas de Dios? O sea, ¿cuál es mi disposición para el uso de Dios? ¿Cuáles son mis barreras? ¿Cuáles son mis defectos, mis dificultades, lo que me preocupa? ¿A qué le estoy dando más lugar? ¿A mis preocupaciones o a lo que Dios puede hacer en mi vida a pesar de lo que, de mi pasado y lo que Él puede hacer? Entonces, tenemos que pensar muy bien ese tipo de cosas. Ahora, se cree que esta carta fue escrita entre el 55 y 58 después de Cristo. Es lo que se cree. Mientras Pablo estaba alojado en la casa de un amigo que se llamaba Gallo, se llamaba Gallo, en la ciudad de Corinto. En Hechos capítulo 20 se dice que él estuvo ahí como tres meses. Y se disponía a hacer su último viaje a Jerusalén. Y se cree que en esos tres meses, en ese tiempo, fue donde Pablo escribió esta carta. Entonces, Pablo era un hombre que aprovechaba bien el tiempo. Pablo no era un tiempo que era simplemente un ocioso, ¿sí? Tanto que si ustedes examinan la carta de Pablo a Timoteo, la segunda carta, dice que él estaba dispuesto para ser sacrificado, ¿sí? Y según la tradición o la cultura de la ejecución romana, cuando faltaban 20 días aproximadamente para que una persona fuera ejecutada, se le permitía escribir su último testamento. Y Pablo, 20 días antes de morir, le escriba a Timoteo sobre el ministerio que traiga a su amigo que es útil para él. Entonces, vemos a Pablo que está dispuesto a servir al Señor hasta su último respiro. Y es una actitud que carece, de la que carece la iglesia hoy día. Hoy muchas personas somos perezosas para servir. Nos da temor a abalanzarnos en las manos de Dios para que Él haga conmigo lo que quiera. Y eso debido al postmodernismo y a la presión social que hay de mis metas, mis sueños, tú tienes que hacer esto, ya estudiaste este grado, tienes que otro posgrado. O sea, en esa escala y en esa pelea, cuando nosotros nos involucramos, nos afanamos más por los méritos propios que por lo que Dios quiera hacer en mi vida. Y uno de los argumentos es el siguiente. En la universidad, Dios me puede usar. Y muchos han pensado eso. Y sí, hay que estudiar, hay que prepararse, pero a veces con ese argumento, personas terminan más desviadas y más como en el mundo que sirviendo al Señor. Porque en el fondo quieren hacer sus metas personales. Pero Pablo se despojó de todo mérito para servir al Señor, a pesar de su dificultad en la salud y de las circunstancias. Pablo estaba preso y estando encarcelado, escribió una carta a los filipenses que es conocida como la carta del gozo. Si ustedes y yo estuviéramos encarcelados, ¿a quién le escribiríamos y sobre qué le escribiríamos? Amigos diciendo que nos envíen el mejor abogado, dinero, yo no sé. Pero Pablo escribió una carta del gozo y del contentamiento estando encarcelado. Porque sabía que esa era la voluntad de Dios para su vida. Ahora en Romanos, capítulo 1, versículo 7, vemos a quién le escribe el apóstol Pablo. En Romanos 1, 7 dice, que le escribe a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que es, Pablo escribe a todos los creyentes en Roma, incluyendo judíos como no judíos. Ahora, lo interesante de esto es que Pablo, cuando escribe esta carta a los romanos, él nunca había ido a Roma. No conocía a los romanos, pero les escribe esta carta. La pregunta que surge para muchos es, ¿cómo surgió la iglesia en Roma? O sea, ¿cómo llegó el Evangelio desde Jerusalén hasta Roma? Bueno, pues se cree que después de Hechos, capítulo 2, donde llega el día de Pentecostés, y los apóstoles hablan en otros idiomas, y muchas personas de muchas regiones escuchan el Evangelio, algunos creen, y eran de Roma. Entonces, llegan allá, predican el Evangelio, y se funda una iglesia. La tradición católica dice que esta iglesia la fundó Pedro y el apóstol Pablo. Pero son datos inciertos, porque hasta el tercer siglo aproximadamente, se hablaba incluso de personas desconocidas que llegaron ahí. Ahora, para apoyar la tradición, pues obviamente lo van a decir, pero no fue Pablo el que fundó la iglesia ahí en Roma. Ahora, el propósito de esta carta, podemos hallar un propósito, pero hay varios que quiero enfatizar. Primero, Pablo quería, en esta carta a los romanos, enfatizar a los creyentes que la justificación es por la fe en Jesús y nada más. Entonces, es interesante que Pablo le va a escribir a cristianos sobre el Evangelio. Ahora, Pablo lo que le va a escribir a ellos no es para predicarles, sino para que conozcan el verdadero sentido del Evangelio. Y muchos creyentes hoy desconocen el sentido del Evangelio. Es más, hay mensajes que se están predicando donde se enseña que el Evangelio son buenas noticias, pero son buenas noticias para nuestro bolsillo, para nuestras relaciones interpersonales y para una vida estable sin problemas. Ese es el Evangelio que se predica en muchos lugares el día de hoy. Pero el Evangelio incluye juicio y gracia. Y Pablo va a escribirle a los romanos para que entiendan que hay una justificación por la fe en Jesucristo, pero que también hay condenación para el que no cree. Hay condenación para el que no cree. Si usted está aquí y usted ha escuchado de Jesús, ha escuchado que Jesús vino a la cruz a morir por sus pecados, siendo enviado por Dios y siendo santo. Si usted no cree en Jesús y no se arrepiente de sus pecados, usted va a ir al infierno. Ese es el mensaje del Evangelio. Y el Evangelio significa buenas noticias y por lo tanto, si hay buenas noticias, pues quiere decir que también hay unas malas noticias. Y esas son las malas noticias para el ser humano. Si no cree en Jesús, se va a perder y va a ir al infierno. Después del infierno, que no es lo último, va a ser lanzado al lago de fuego. Ese es el Evangelio. Y si usted está aquí y usted muere sin creer en Jesús, ese es su futuro espiritual. Pero también, si usted cree en Jesús, obviamente va a tener vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice ahí en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1, versículos 17 y 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe. Y dirán, entonces miren que el Evangelio son buenas noticias y es una revelación, un mensaje que Dios está dando a la humanidad de que por medio de Jesús, por medio de la fe y creer en Él, tenemos vida eterna. Y podemos ser justificados. Entonces, el ser humano está buscando métodos, o ha buscado métodos, rituales, proyectos, para satisfacer su propia necesidad de justicia. Pero todos esos métodos y proyectos son infructuosos. Y si una persona muere, tratando de justificarse a sí mismo delante de Dios, cuando llegue delante de la presencia de Dios, lo que va a escuchar es condenación. Porque ha rechazado a Jesús como Salvador. Entonces, no tenemos que pagar la salvación. Jesús la pagó. Yo tengo que recibir ese mensaje y creerlo. Si me acompañan a Romanos 5.1, vamos a ver también que Pablo hace un énfasis ahí. En la justificación, que más adelante vamos a profundizar más en qué es ser, en la justicia, en qué es ser justo, pero en qué es ser justificado. Dice Romanos 5.1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces dice que justificados, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, la única manera en la que el ser humano puede estar en paz con Dios es por la fe en Jesús. Ahora, Dios no tiene que ponerse a nada en paz conmigo. Dios no me debe nada a mí. Yo le debo, o sea, yo debo todo a Él. Y para estar en paz con Él, debo creer en su Hijo Jesús. Entonces, se predica un Evangelio en la actualidad donde parece que Dios es deudor mío y que Dios tiene que darme y pagarme. Es más, Dios tiene que bendecirme para yo poder creer en su Hijo. Pero eso es un engaño. No le debemos nada a Dios. Perdón, Dios no nos debe nada a nosotros. Nosotros tenemos que ir a Él. Entonces, Pablo en este tratado va a hablar sobre eso. También va a hablar de que el Evangelio trata acerca de Jesús y es poderoso para salvación de judíos y de no judíos. Entonces, las iglesias en la actualidad, las congregaciones locales están haciendo proyectos para atraer a las personas y las personas se sientan cómodas y se sientan como en un club social donde su pecado no se vea confrontado. Pero es un Evangelio diferente. Y si usted lee la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 1, van a ver que todo Evangelio que sea diferente no va a salvar. Si una persona cree que Jesús es el Salvador, pero que tiene que hacer una obra, aparte de creer en ese sacrificio y pasa su vida basando su mérito en sus propios sacrificios, esa persona no va a ser salvada. Así haya cambiado su vida moral. Un Evangelio diferente no va a salvar a nadie. La sola fe en Jesús es la que salva. Ahora, cuando una persona cree en Jesús, van a surgir unas evidencias de esa salvación, que ya son buenas obras, la cual la Biblia misma dice que han sido preparadas de antemano para que andemos en ellas. Entonces, si bien mi vida debe dar fruto y unas buenas obras, no es por las buenas obras que yo me voy a salvar, es por la fe en Jesús. Entonces, si usted tiene buenas obras, esas obras que usted está presentando ahora, ¿son el fruto del Espíritu Santo en usted o usted está tratando de ganarse la salvación? ¿Por qué hace usted buenas obras? ¿Para pagarle a Dios parte del favor o porque es el fruto del Espíritu en su vida? Lo ideal es que sea fruto del Espíritu en mi vida, las buenas obras. Todo evangelio diferente no salva a nadie. El evangelio de Jesucristo es el que salva la fe en él. Ahora, Pablo también quiere en este tratado llamarle la atención a los judíos y eso lo vamos a ver capítulo 3 en adelante porque ellos se creían mucho al ser de la descendencia o ascendencia de Abraham y los patriarcas. Entonces, Pablo les va a decir ustedes tienen que creer en Jesús. Usted puede ser hijo de Moisés, de Abraham, ellos pueden ser sus abuelos, atarabuelos, pero si usted no cree en Jesús, sino que depende de la ley, usted se va a perder. A los judíos Pablo les va a dar duro. Pero también le va a llamar la atención a los gentiles porque los gentiles decían, si ven los judíos están nadando contra la corriente. Pues Pablo le va a hablar a los no judíos en el capítulo 1 al 3 de que ellos tienen que creer también en Jesús para la salvación. Entonces, judíos y no judíos deben creer en Jesús para poder ser salvados y Pablo va a hablar de esto. Ahora, Pablo también va a recordar que es por la fe, por la fe que somos salvados. la fe, creer en el sacrificio de Jesús. Por ese mérito es que somos salvados, no por las buenas obras. Entonces, vamos a hablar más adelante y vamos a aprender a discernir en cómo disfrutar las buenas obras. Cuando usted falla a Dios y comete un pecado, ¿qué trata usted de hacer para estar a cuentas con Dios? Darle comida a los pobres, ir más a la iglesia, ahorita si voy a ir de oración por un mes. Miren, nada de eso lo va a hacer a usted más justificado delante de Dios. Nada de eso. Dios no lo va a aceptar más a usted por eso. Debe creer y arrepentirse de sus pecados y seguir adelante. Entonces, el Señor nos quita una carga. Pero, también hay un contraste y un balance porque podríamos decir, entonces yo puedo vivir en pecado, oro y empato. No, Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia hunde. La respuesta, ¿cuál es? En ninguna manera. Entonces, hay que tener un balance en la vida espiritual y cristiana. Si usted cree que usted puede vivir pecando y rezando para empatar y ser justificado delante de Dios, lo más probable es que cuando usted muera va a ir al infierno. Eso es lo más probable. Pero si usted depende de la gracia de Dios y se arrepiente y confiesa sus pecados como 1 Juan 1.9 lo dice, vamos a ser limpios de toda la maldad y vamos a perseverar en el Señor y crecer, obviamente vamos a fracasar, ¿sí? Viendo el crecimiento de Miqueas, ahorita ya está caminando, pero en su transición cuando empieza a caminar, bueno, fue interesante porque yo me fui para Guatemala y lo vi caminando sostenido y cuando ya llegué ya caminaba solo, o sea, no pude ver cómo se desprendió de las paredes y de la mesa. O sea, fue, en 10 días pasó eso, pero cuando llegué se cae, se tropieza, pero en su crecimiento y desarrollo normal ha aprendido a levantarse y ahorita explora más caminando y hay que estar más pendiente de él, obviamente. Pero entonces puede haber un crecimiento y un desarrollo natural en él, igual en el creyente. Usted ya ha nacido de nuevo, va a cometer muchísimos errores, pero debe llegar a un punto donde se aprende de esos errores y no vuelvo atrás. ¿Sí? No vuelvo ahí atrás. Miquelas, por la corrección y exalto a mi esposa porque ha estado ahí con la varita enseñándole qué debe hacer y qué no debe hacer, ha aprendido y mi esposa ha tomado la decisión, igual hemos tomado esa decisión, de que no hemos quitado los cuadros y las fotografías de una mesita, no la hemos quitado, le hemos entrenado a él para que no toque esa mesa, porque si no tendríamos que quitar todo. Entonces, a punta de varita, obviamente medida para su edad, mi esposa y yo le hemos enseñado y cuando él vaya le decimos Miquelas, ahí no, antes de nombrarle la vara le decimos ahí no, entonces él nos mira y cuando nos ve serios que ahí no, porque ya sabe qué va a pasar, va y juega con otras cosas, con sus juguetes, entonces ha aprendido en eso y se está educando en eso, ahora eso es, lo agarre y bueno, no siempre es con la vara para recordarle, pasa esto, el creyente debe crecer igual, aprender a madurar y eso es con el tiempo, pero de alguna manera tenemos que aprender que el pecado no es parte de nuestra vida, no es parte de nuestra vida, no debe ser parte de nuestra vida aunque esté siempre a la puerta. Entonces, Pablo va a hablar de eso y por la fe somos salvados. también va a saludar a la iglesia que quería conocer pero no había llegado ahí, después iba a ir encarcelado pero iba a llegar y va a aclarar si ustedes leen en sus casas romanos del capítulo 12 en adelante, Pablo va a hablar de unos deberes como cristianos, va a hablar de que debemos someternos a la ley, va a hablar de muchas cosas, entonces también nos va a hablar de doctrina pero de cómo aplicar el conocimiento de la doctrina a la vida práctica. Entonces miren, a veces sucede que nosotros conocemos, leemos, estudiamos la doctrina y la tenemos clara pero cómo se da uno cuenta de que la doctrina que está conociendo es parte de mi convicción cuando yo actúo conforme a la doctrina. Hay personas que saben tanto de Biblia y conocen tanto pero viven tampoco pero Pablo va a hablar del capítulo 12 en adelante de que así como conocemos al Señor pues esa doctrina debe ser aplicada en la vida práctica. Entonces vamos a Romanos 2 y vamos a ver solo unos ejemplos para tenerlos ahí claros. Romanos 12 en adelante. Si usted tiene una traducción Reina Valera del 60 va a ver que ahí dice deberes cristianos. Y vamos a ver lo siguiente por ejemplo en el versículo en el versículo 19 Romanos 12 19 dice no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejar lugar a la ira de Dios porque escrito está mía de la venganza yo daré el pago dice el Señor Romanos 12 19 entonces Pablo va a hablar de doctrina va a hablar de teología va a hablar de Cristo de la justificación de la ley pero el capítulo 12 nos va a enseñar a cómo llevar eso a la práctica entonces si usted cree que es un gran teólogo pero usted no vive la palabra de Dios usted ha fracasado en sus estudios o yo si ustedes y yo nos vengamos y lo primero que pensamos cuando el taxista nos cierra es encerrarlo otra vez y darle un varillazo pues no entendemos la doctrina eso es lo que Pablo nos va a mostrar si usted con su esposa todavía están discutiendo y vengándose el uno al otro pues no entendemos muy bien lo que es la doctrina entonces Pablo nos va a dar un balance en un plato fuerte de teología pero también nos va a mostrar de que eso se debe llevar a la práctica si ustedes y yo después de años de conocer al Señor y profundizar en la palabra vivimos y nos movemos en la mentira pues hemos fracasado en lo que conocemos entonces mucha mucha conocimiento y poca práctica pero Pablo va a hacer énfasis entre más conozca usted de teología y de la Biblia su vida y la mía deberían reflejar más lo que es el carácter del Señor ahí está entonces Santiago dice no se hagan maestros ustedes mismos porque son dignos de doble condenación entonces quiere ser usted un maestro de teología y un erudito pues muestra entonces con su vida eso muestra usted con su vida eso y es triste es triste que a veces a veces nos pasa eso ahora Pablo si ustedes me acompañan a Romanos 15 versículo 20 algo que también va a hacer en esta carta es pedir una oración Pablo va a pedir oración Romanos 15 30 dice pero ruego hermanos por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayudéis orando por mí a Dios entonces miren que Pablo va a exponer la teología la justicia el evangelio va a dar asuntos prácticos de como cristianos de lo que deberíamos hacer pero va a pedir oración entonces a veces se tiene al apóstol Pablo como el superapóstol así que no le entra una bala pero Pablo pedía oración y a veces uno puede notar en la congregación en el mismo caminar que hay personas que nunca piden oración y cuando se trata uno como de llegar y notar que está pasando algo no tranquilo yo puedo solo tranquilo no pasa nada el Señor y yo y si el Señor y yo yo tengo que orar pero Pablo pedía oración ahora Pablo también enseñó enseñó orar sin cesar en Colosenses también enseña a orar unos por otros capítulo 3 entonces nosotros también vamos a aprender del apóstol Pablo que es una persona humilde y reconoce su necesidad delante de Dios y nosotros debemos aprender también a reconocer nuestra necesidad delante de Dios y el reto para el día de hoy es el siguiente antes de irse si usted necesita oración pídale a alguno de sus hermanos oración tal vez si no cree necesario dar temas puntuales que si lo hacemos es bien pida oración o sea salga de su orgullo y dígale a alguien necesito que ores por mí si pero a veces pasa no y estamos en las charlas los devocionales y las personas que uno ve tan rígidas llega un momento donde la palabra toca su corazón y uno dice uy a que horas pero porque han guardado tanto y llega un momento donde ya no pueden contener más pero la idea es que busquemos oración para que el Señor nos ayude el grandioso apóstol Pablo pedía oración cuanto más salve a nosotros Jesús enseñó orar unos por otros vamos a ver unos datos curiosos de la carta lo primero es que Romanos es el libro más sistemático del apóstol Pablo es el más sistemático y a diferencia de otras epístolas cuando inicia en el capítulo 1 no dice Pablo y Timoteo Pablo y Silvano sino que dice Pablo porque Pablo quiere dar es un tratado teológico para la iglesia entonces ve uno la urgencia y la necesidad que Pablo tenía para escribir entonces es algo también de prestarle atención ahora esta carta también es llamada por muchos la catedral de la fe cristiana ahora la palabra de Dios nos dice que toda la escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia pero esta carta por muchos ha sido nombrada como esa catedral porque expresa una teología bien profunda ahora también es una carta que históricamente ha sido bien influyente en la vida por ejemplo de Agustín San Agustín Martín Lutero y John Wesley hombres que en su época fueron bien influyentes para otras personas entonces es un libro que Dios ha usado como otros libros también en gran manera ahí están Agustín Martín Lutero sus diferentes épocas es una carta que se conoce como como en un estilo literario de diátriba así que es una diátriba eso es por información pero quiero que ustedes tengan esos datos una diátriba es una carta que se escribe pero con retórica y se usaba en la antigüedad sobre todo pues en el contexto griego y parte hebreo ahora ellos escribían pero cuando escribían formulaban preguntas para que suscitara una respuesta para atacar a la audiencia entonces Pablo va a hacer unas preguntas sobre la ley que los judíos sabían su respuesta y Pablo va a dar esa respuesta para quitarle su orgullo para que ellos vean que es por Jesús de igual lo va a hacer con los gentiles por ejemplo si me acompañan a Romanos 6 dice Romanos 6 1 dice que pues diremos perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde ¿a quién creen ustedes que Pablo estaría aludiendo con esta pregunta a judíos o gentiles griegos? puede ser que a los griegos a los gentiles ¿cierto? entonces la respuesta es en ninguna manera entonces Pablo en la exposición de su carta les va a hablar directo también a sus debilidades y también si ustedes miran el versículo 15 ahí en 6 15 dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia entonces Pablo dice en ninguna manera entonces ataque de forma directa a los gentiles pero también a los judíos para dejarles claro que ninguno tiene mérito propio sino que es por medio de Jesucristo entonces eso lo vamos a ver en este estilo en la escritura en la carta ahora aquí se hacen en esta carta más de 70 alusiones al antiguo testamento y Pablo va a aludir y acudir al antiguo testamento para dejar clara que su doctrina no es basada en doctrina humana sino que es bíblica y Pablo va a hablar de la justificación pero con base bíblica y hay varios textos ahí que pues no alcanzaríamos ahora con el tiempo a hacer las comparaciones Pablo también va a usar tipologías y analogías por ejemplo en el capítulo 5 versículo 12 al 21 va a hacer una tipología entre Adán y Cristo y nos va a enseñar que por medio de Adán entró el pecado pero por medio de Jesús la justificación y la vida y Pablo va a hacer ese juego de palabras pero quiere dejar bien claro resumiendo la epístola que el hombre el ser humano solo puede ser justificado sea griego o judío por medio de la fe en Jesús Pablo quiere dejar bien claro eso y se va a tomar varios capítulos para hablarnos la analogía que Pablo va a usar va a ser basada en el bautismo en la esclavitud y en el matrimonio que después vamos a profundizar más en eso bueno ahora quiero tocar un aspecto bien interesante la interpretación católica la epístola de Pablo de los romanos tiene una interpretación católica que es bien curiosa en romanos capítulo 2 si ustedes me acompañan en el versículo 6 romanos 2 6 y si hay alguien que viene del trasfondo tradicional de la iglesia católica pues quiero dejarle claro algo en romanos 2 del versículo 5 al 11 Pablo hace una exposición del evangelio pero miren lo que dice en el versículo 6 ah bueno ahí lo coloqué si coloqué ah no está ahí bueno dice el cual pagará cada uno conforme a sus obras entonces la iglesia católica asume que en esto de la salvación por la fe y por la gracia y por la gracia de Dios tiene en parte mis buenas obras de tal manera que yo tengo que creer en Jesús poner mi fe en Él pero de alguna manera hacer buenas obras para complementar ese sacrificio y esa es la la interpretación católica de la gracia y la justificación con base en romanos 2 6 ahora eso no es nada más que una puerta al infierno o sea darle a Jesús un lugar pero creer que por mis méritos yo puedo perfeccionar su sacrificio implica muchas cosas una de ellas que cuando Jesús dijo consumado es que indica que cuando fue a la cruz estaba todo el pago por el ser humano eso fue mentira y yo tengo que ayudarle a Jesús y de ahí por allá se desprenden otra serie de textos que cuando uno los examina son de verdad peligrosos y sutiles entonces si usted está aquí y tiene un trasfondo tradicional y católico y usted cree que debe creer en Jesús pero creer en la madre de Dios que no es la madre de Dios sino la madre de Jesús pero también perseverar en sus obras para salvación la teología que usted tiene para la justicia está errada y tiene que tomar una decisión esa decisión no es nada más que creer en Jesús y permitir que él more en usted por su Espíritu Santo y vivir para él no hay nada más que hacer para ser salvados si una persona cada año va a los cerros a Uga a las procesiones y este tipo de rituales como se hace en la tradición cada año para buscar la salvación ese evangelio que ha aprendido es diferente y lo que va a pasar cuando muera si va a basar su justicia en un ritual cada año es que usted va a irse al infierno ahora el infierno no es lo peor después del infierno va a ser lanzado al agua de fuego con Satanás y los ángeles entonces la carta de los romanos nos va a enseñar nos va a hablar claramente que tengo que descansar de mis obras para tratar de ganarme la salvación tengo que descansar en el sacrificio de Jesús ahora cuando yo hago eso el Espíritu Santo mora en mí me da una nueva vida y las buenas obras empiezan a surgir si me hago entender está claro hasta ahí y Pablo va a exponer eso claramente porque los judíos cada año se dan su pascua y mataban animales para justificarse pero los judaizantes que hacían listo crea en Jesús pero si no se circuncida usted no va a ser verdaderamente salvo entonces hoy día si yo dijera mira usted cree en Jesús si si usted se sigue pintando sus labios con labial no se va a salvar o sea cree en Jesús pero tiene que dejar de despintarse de pintarse cree en Jesús pero tiene que usar falda para salvarse cree en Jesús pero tiene que dejar si yo añado algo el evangelio es mezclado y ningún evangelio mezclado salva a nadie Galatas capítulo 1 entonces Pablo va a exponer eso claramente y ustedes y yo tenemos que tener claro ese aspecto ahora eso no indica que como no tengo que hacer obras entonces puedo vivir en pecado porque si usted quiere vivir en pecado diciendo que es cristiano usted se ha ido a otro extremo y está en igual peligro entonces el balance Jesús pero el nuevo nacimiento y el Espíritu Santo me guía a eso yo sé que es difícil pero mire mire por ejemplo lo que dice lo que escribió Flaviano Amatuli en el portal catolic.net él escribió varios aspectos y uno es el siguiente dice él según los evangélicos en general la salvación personal se consigue por gracia mediante la fe en Cristo Jesús la iglesia católica tiene una visión un poco diferente acerca de la salvación ahí ya empezamos el decline así que la iglesia católica teniendo un conocimiento más profundo de la Biblia que eso es total mentira porque si no no adorarían ídolos tiene una visión más amplia de la salvación o sea ellos tienen una visión más amplia entonces tiene unos escritos y unos manuscritos ocultos de utero canónicos que son el complemento de la Biblia o sea que este libro que nosotros tenemos está incompleto pobre de nosotros pero ellos dicen que tienen una visión más amplia dice abierta a todos los hombres de todos los tiempos a condición de que actúen según su conciencia la fe en Cristo es condición para salvarse en la medida que uno tenga la oportunidad de conocerlo en una forma adecuada si uno no tiene esa oportunidad puede salvarse tratando de vivir según su conciencia entonces de alguna manera listo usted no acepta Jesús pero trate de vivir bien y eso es suficiente para su justicia pues déjenme decirle que el infierno está lleno de gente que quiere vivir según su propia conciencia hay gente muy buena ahí pero no acepta a Jesús como salvador ahí dice que todo el mundo está destituido de la gloria de Dios que vamos a hacer con esos pasajes pero la iglesia católica tiene una interpretación y usa romanos 2.6 para aludir al creyente a las buenas obras es un engaño y usted tiene que salir de ahí y creer en Jesús para salvación entonces Pablo va a exponer durante este tratado todos esos asuntos ahora para ir avanzando otros datos importantes es conocido como la carta profiláctica o la epístola profiláctica la profilaxis es el conjunto de medidas que se toman para proteger evitar o preservar de las enfermedades e infecciones entonces Pablo dejando esta teología bien clara acerca de Jesucristo y la salvación lo que va a hacer es limpiar a la iglesia entonces Pablo va a hacer una majestuosa presentación del evangelio y el producto del evangelio y se lo va a hacer a la iglesia entonces yo creo que la iglesia en la actualidad necesita mucho saber que es el verdadero evangelio muchos están predicando que Jesús vino para que tú tengas carro casa beca no tengas enfermedades pero Jesús no vino para eso Jesús vino a morir por nuestros pecados vino a morir por mi pecado y eso es lo que tengo que creer claro hasta ahí esos son datos son información pero creo que son importantes ahora vamos a romanos capítulo 1 versículo 1 hoy vamos a ver solo ese versículo y vamos a ver la presentación del autor de la carta que es bien importante para nosotros dicen romanos 1 1 1 Pablo siervo de jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de dios vamos a ver cuatro aspectos bien importantes de la presentación que Pablo hace para introducirse en la carta a los romanos ahora por qué siempre Pablo bueno en esas epístolas vemos el nombre del autor al inicio bueno en esa época eran rollos ahora se escribe se escribía de derecha a izquierda si estoy bien derecha a izquierda no era como ahora que tenemos puntos coma y subtítulos no los rollos originales o las copias que se tienen son textos en dirección contraria a nuestra pero el autor pues está de primero porque abrir un rollo imagínese un rollo para cómo quedaría el resto ahí para ver el autor entonces por eso está siempre de primero Pablo no se coloca ahí de primero porque él quiera ser importante y notorio Pablo se coloca ahí porque es menos importante y menos notorio es más insignificante ahora cuando Pablo escribe esta carta y coloca Pablo y no Saulo como se conocía antes nos quiere dejar varias cosas claras primero cuando una persona está en Cristo Jesús tiene una nueva identidad cuando una persona está en Cristo Jesús tiene una nueva identidad Saulo significa escogido ese era como se conocía en el mundo judío pero Pablo significa pequeño entonces miren el contraste ahora Pablo cuando estaba en la secta de los fariseos creía que era uno de los escogidos de los más grandes eruditos pero cuando Jesús viene a él Pablo reconoce que es el más pequeño y no es hasta que una persona reconoce su pequeñez y su insignificancia y reconoce a Jesús como Salvador que no tiene una nueva identidad Pablo tenía una nueva identidad y sabía ahora cuando Pablo se presenta como Pablo y no como Saulo indica que él entendía su nueva identidad en Cristo Jesús y estaba dispuesto a presentarse bajo esa identidad hasta el último de sus días si colocaba el ejemplo en la mañana en el primer estudio de la película la supremacía la han visto que este hombre es un agente secreto y de repente abre por allá una caja buscando su identidad y tiene no sé cuánta cantidad de pasaportes y tiene nombres diferentes ahora lo interesante es que la foto era la misma pero los nombres y los números cambiaban y Pablo con lo que está haciendo ahí es diciendo que él no tiene una cajita con varias identidades que es uno solo ahora sabe su pasado pero sabe quién es ahora y como creyentes tenemos que aprender tanto de eso a veces el creyente así como este hombre de esta película aprendemos a tener varias identidades en la iglesia soy uno en la casa otro ahora la foto va a ser la misma la cara no me la puedo cambiar si pudiera algo haría eso piensa nuestra carne en el gimnasio otro en todos los lugares cambiamos de identidad pero cuando Pablo se presenta a sí mismo como Pablo y no como Saulo está diciendo soy uno delante de Dios donde esté con quien sea a Pablo no le daba miedo decir que era cristiano y defender el evangelio delante de gobernadores reyes o desde el más chiquito en la calle desde el más humilde o no era uno ahora cuando ustedes y yo salimos de aquí quienes somos nosotros cristianos los que estamos aquí los espirituales o que pasa después de las seis que pasa en el partido de fútbol que pasa ya después de las nueve o diez de la noche que pasa cuando vienen nuestros familiares del exterior o sea quienes somos nosotros Pablo no cambiaba era uno solo tenía una identidad clara y eso nos muestra de su compromiso delante de Dios y con Cristo Jesús acompáñenme vamos a hacer un panorama rápidamente de hechos sobre la vida de Pablo tenemos tiempo hechos siete vamos a ver quién era Pablo marquen ahí romanos uno y vamos a hechos siete hechos capítulo siete versículo cincuenta y ocho hechos siete cincuenta y ocho dicen hechos siete cincuenta y ocho lo siguiente después de que están apedreando a Esteban y lo matan y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo ahora es interesante como Lucas lo pone se llamaba Lucas sabe quién era él sabía quién era él entonces miren Pablo este Saulo de Tarso este Pablo que escribió esta carta era una persona que consentía en la muerte de los cristianos consentía en la muerte de ellos le agradaba ver morir a los cristianos ese era Pablo el que escribió esta carta era una joya como se dice era una vergüenza pero también si ustedes se adelantan a hechos ahí 8.3 miren quién era Saulo o quién era Pablo hechos 8.3 dice que Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel casa por casa este Pablo que escribió esta epístola que tiene una majestuosidad en el contexto de teología y la justificación perseguía a los cristianos no querían que fueran cristianos los quería forzar y obligar a que negaran a Jesús pero miren cómo ha cambiado su identidad ahorita es un siervo de Dios perseguido con los que él perseguía antes y eso nos habla a nosotros muchísimo nosotros deberíamos valorar la identidad que tenemos en Cristo Jesús y la pregunta es usted ha nacido de nuevo tiene usted una nueva identidad o todavía es el mismo de antes o lo peor tenemos varias identidades ahora soy cristiano el domingo y el miércoles de resto soy yo y otros más tengo el trastorno de personalidad no bipolar sino tripolar como se podría decir mejor dicho Pablo era de una sola pieza reconstruido por Jesús con muchísimas heridas pero era uno solo miren lo que dice ahí en Hechos si nos adelantamos un poquito al capítulo 22 Hechos 22 y en el versículo 2 y 3 miren lo que Pablo decía de sí mismo no lo que creía adelante dice Hechos 22 3 yo de cierto soy judío nacido en Tarso de Cilicia pero criado en esta ciudad instruido a los pies de Malagre de Gamaliel estrictamente conforme a la ley de nuestros padres celoso de Dios como lo son ustedes perseguía yo este camino hasta la muerte prendiendo y entregando en las cárceles a hombres y mujeres miren quién era Pablo Pablo era una persona mala pero si nos devolvemos a Hechos 9 vamos a ver lo que cambió la identidad de Pablo Hechos 9 y miren a partir del versículo 1 Hechos 9 1 dice Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco con el propósito de ir allá y hallar algunos hombres o mujeres de este camino y los trajera presos a Jerusalén mas yendo por el camino aconteció que al llegar a la cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo Saulo ¿por qué me persigues? Llegó un momento en la vida de Pablo donde Jesús vino a él Pablo no estaba buscando a Jesús si Pablo hubiera visto a Jesús físicamente lo primero que hubiera aunque se cree que Pablo lo vio pero ya después se cree que si él tuviera la oportunidad lo queriera matar pero dice que cayó en tierra o sea que llegó un momento donde Jesús se le presenta a Pablo a Saulo y él reconoce a Jesús y dice que cayó en tierra entonces para tener una nueva identidad y poder vivir una vida ahora nueva lo primero que hay que hacer es caer en tierra humillarnos reconocer nuestra pequeñez delante de Dios la gracia de Dios en Jesús ahora dice ahí Pablo dice ¿quién eres Señor? y le dijo yo soy Jesús a quien tú me persigues dura cosa te da dar cosas contra el aguijón él temblando y temeroso el gran apóstol Pablo el malvado apóstol Pablo está aquí temblando de patitas y con miedo cuando vea a Jesús es que no queda nada más que hacer cuando hay un encuentro real con Jesús y Pablo dice ahí Señor ¿qué quieres que yo haga? la expresión Señor que está ahí es la más elevada que se le puede dar a un amo y Pablo la usa un hombre que conocía el lenguaje el léxico hebreo para referirse a Jesús y Pablo cuando dice ahora en romanos que va a decir siervo de Jesucristo primero para Jesús para decir Jesús usa curios que es la expresión más alta para un amo pero él va a usar doulus que es todo el contraste para hablar del siervo más bajo entonces Pablo nos habla mucho volviendo a romanos o bueno aquí lo tenemos Pablo se presenta con una nueva identidad pero ahora se va a llamar como un siervo entonces en romanos 1.1 si vamos ahí vemos varias cosas Pablo tenía una nueva identidad como hijo una persona que ha nacido de nuevo pero ahora como un siervo esclavo de todos ahora el apóstol Pablo se reconocía a sí mismo como un siervo si usted tuviera bueno tal vez los que tienen aquí no sé deben haber unos algunos con muchos títulos y catedráticos si a usted le invitan a una conferencia ¿cómo sería su presentación? le presentamos a ustedes a fulanito de tal teólogo magister bueno con todos los ter de ahí para arriba ¿cómo sería esa presentación? pero Pablo cuando va a exponer su carta dice esclavo siervo y es interesante que estaba viendo en CLC la librería los libros de Joel Austin hay unos de bueno de otros apóstoles modernos de hijo a amo de esclavo a amo y Pablo estaba mostrando todo lo diferente él se creía el amo de su vida pero ahora se presenta como el esclavo de Jesús entonces vimos que el contexto de servicio ha cambiado tanto en esta época pero Pablo se presenta con una nueva identidad como un siervo de Jesús siervo de Jesús esa expresión siervo viene de la cultura hebrea donde una persona compraba un esclavo en la antigüedad ese esclavo vivía con esa persona por seis años a los seis años el esclavo tenía varias opciones quedar libre o la otra quedarse con su amo pero en este caso la palabra doulus o siervo indica una persona que renuncia a su libertad para quedarse con su amo porque lo ama lo aprecia entonces Pablo dice miren yo era una persona libre en lo que está diciendo ahí servía en el judaísmo tenía un renombre pero ahora renuncia a todo eso por amor a Jesús interesante ¿no? ahora ¿a qué cómo se identifica usted con Jesús? ¿usted todavía es el dueño de su vida? ¿puede usar usted la expresión siervo o doulus? ¿o usted es el dueño de su vida todavía? pues Pablo el grandioso apóstol Pablo usa la palabra siervo ahora Pablo cuando dice siervo de Jesucristo o servidor a obediencia de Jesús nos indica que en la antigüedad servía a otro amo ¿a qué amo creen ustedes que servía a Jesús? Pablo antes de servir a Cristo a Satanás ustedes y yo ustedes y yo antes de nacer de nuevo éramos esclavos y siervos de Satanás Colosenses capítulo 1 habla de eso Efesios y varios textos también si usted no cree en Jesús como su Señor y Salvador a pesar de su vida moral usted solo es un instrumento de Satanás ahora y Pablo entendía eso y ahorita dice miren viva camino a Damasco Jesús me dio la oportunidad he nacido de nuevo y ahora le sirvo a Jesús a Dios eso es impresionante si ¿a quién sirve usted? ¿a usted mismo? ¿a sus metas? ¿a quién sirve usted? ¿o a quién estoy sirviendo yo? ¿cómo puedo yo identificarme como Pablo como una persona que ha nacido de nuevo? Juan capítulo 1 versículo 12 y 13 dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios es cuando una persona cree en Jesús como Señor y Salvador va a poder experimentar esas dos cosas una nueva identidad como hijo y como siervo de Jesucristo ahora otro dato curioso esa palabra siervo era la que se usaba para hombres de honor en el Antiguo Testamento si ustedes leen en Deuteronomio en Números en el libro de Josué se dice mi siervo Moisés Josué siervo de Jehová y se habla así de los patriarcas y era una mención de honor entonces Pablo está reconociendo que él no es nada que está dispuesto a obedecer a Jesús hasta el último de sus días porque él lo ha comprado pero que el poder servir al Evangelio es un honor que Dios no le debe nada a Pablo sino que Pablo se debe él mismo todo a Dios y más cuando él perseguía a los cristianos entonces ese contexto de servicio y de servidumbre ha cambiado tanto en nuestros días si puedo escuchar de apóstoles de ministros y cuando se hace el protocolo para recibirlos esos no son siervos ellos quieren ser servidos si no se les da 25 mil dólares no van si no se alojan en el hotel intercontinente de Cali no vienen eso es una vergüenza de siervo pero Pablo no era de ese tipo el famoso apóstol Pablo que escribió ¿cuánto del Nuevo Testamento en porcentaje? ¿cuánto? ¿50? no bueno no pero un gran porcentaje decía soy esclavo de Jesús si Pablo hubiera llegado aquí y tal vez lo hubiéramos presentado ¿no? ¿cómo presentaríamos al apóstol Pablo si hubiera llegado? el autor de la carta a Gálatas Pablo diría chito yo soy siervo de Jesús calle no hablen más de mí ese es el corazón del siervo o sea no le importa su vida se reconoce que él se debe a Dios ahora la autoridad de Pablo no era por su llamado no era por su función en la iglesia sino por ¿quién lo había llamado? esa era la importancia de Pablo ¿quién lo ha llamado? pero a veces el hombre se quiere presentar como alguien por lo que hace no es que yo ya ya enseñé en Guatemala entonces ahorita me tienen que hablar diferente ¿oyeron? yo enseñé en el Instituto Bíblico de Antigua Guatemala me tienen que decir como ya salí del país dos veces a Perú y a Guatemala apóstol evangelista y ministro y profeta eso es basura o sea los títulos son lo de menos lucho hermano ¿cómo está? si a veces algunos me dicen pastor y bueno yo dígame lucho por mi nombre me siento mejor dígame lucho Luisito como quieras pastor es mi función en el Señor imagínense que veamos a los profes de niños en el centro profe de niños en capilla ¿verdad? ¿cómo está? no pero hay algunos hombres algunos hombres o ministros modernos y me pasó es que me han pasado casos que el Señor me regala de primera mano estaba en un estudio con algunos pastores que me invitaron aquí en Cali de Asmicep yo no pertenezco a Asmicep ni lo quiero hacer pero fui porque me invitaron y quería ver entonces había un hombre que estaba enseñando y estaba enseñando lo más de bien y yo decía este man se parece a algo de capilla entonces él decía yo no estoy de acuerdo con el apostolado moderno y todo y bueno quedé reunirme con él entonces lo llamo y me dice profeta tal ¿cómo es? ¿con quién hablo? entonces fui y me reuní con él sí, yo soy el profeta tal y yo decía no, ya pensé que había uno por ahí me oí me enredé con este hombre entonces hoy día la servidumbre ha pasado a otro contexto pero mire lo que nos muestra Pablo siervo de Jesús esclavo por amor si usted está aquí si usted está sirviendo al Señor si usted quiere avanzar en el Evangelio porque cree que Dios le tiene que pagar algo usted no es un esclavo por amor es un interesado por amor y eso es lo que Pablo nos muestra ahí Pablo se llama apóstol de Jesucristo ahora dice Pablo ahí llamado a ser apóstol entonces vemos vamos a ver tres cosas importantes primero hay una nueva identidad en Cristo un nuevo nacimiento una identidad como siervo pero también hay una nueva en Cristo función la función de Pablo era ser apóstol en el original no está esta expresión ser sino que Pablo ha sido llamado a apóstol que significa uno enviado o sea el sentido original de esa palabra apóstol al actual es diferente es diferente Pablo ha sido enviado a predicar el Evangelio a los gentiles esa es su función ahora tiene un nuevo propósito y es apartado para el Evangelio entonces son tres cosas que podemos ver cuando una persona reconoce a Jesús como el Señor de su vida una nueva identidad un nuevo nacimiento una nueva función en el cuerpo de Cristo pero un propósito entonces si usted está aquí y usted cree que usted no tiene propósito o un sentido en su vida usted está consultando a los planetas y al cosmos que es lo que que es lo que hace usted aquí si usted rinde su vida a Jesús y lo reconoce a Él como el Señor de su vida va a tener un nuevo nacimiento se va a identificar con Dios va a tener una función en este mundo y un propósito en esta vida ahora el de Pablo era predicar el Evangelio de Jesucristo ahora cuando Pablo usa ahí la expresión llamado y apartado si bien en el versículo 1 usa dos expresiones llamado y apartado eran las palabras que usaban los fariseos para nombrar a los de su secta o sea nosotros somos los llamados y apartados fariseos aquí no entra nadie pero Pablo ahorita dice que no es un apartado para una secta pagana o el pensamiento humano de la salvación y rituales sino que es el apartado para el Evangelio de Jesucristo el Evangelio de Dios habla de buenas noticias ¿cuáles son las buenas noticias del Evangelio de Dios? ¿quién me lo puede decir? ¿cuáles son las buenas noticias del Evangelio? en breves palabras sin temor ¿cuáles son las buenas noticias del Evangelio? salvación ahora si el Evangelio habla de salvación quiere decir que hay condenación el Evangelio tiene que predicarse con salvación justicia y condenación el Evangelio moderno se está predicando vaya a la iglesia que allá el pastor habla lo más de bonito le invito a mi iglesia vaya a la iglesia que allí usted va a encontrar un almuerzo compañerismo vamos a hacer un retiro entonces se está predicando a una congregación a movimientos en lugar de decirle a la persona en la calle Jesús vino a morir por usted y lo ama pero si usted no cree en él se va a ir para el infierno ese es el Evangelio de Jesucristo pero se ha diluido tanto y por ejemplo Joel Austin que es una vergüenza para el Evangelio dice que él no predica de pecado porque la gente le da miedo y no va a su iglesia o sea como es posible que un hombre que tiene 35 mil personas por una hora en un estudio no quiera hablarle del pecado de que les está hablando motivación personal las siete claves para ser exitoso eso que importa el éxito donde queda soy un esclavo de Jesús ¿cuál éxito? el éxito en mi vida debería ser de que Jesús es mi Señor y me ama y que quiere hacer con mi vida lo que quiere entonces miren en esta introducción nada más hablando un poquito del apóstol Pablo quiero resaltar algo tres cosas en Cristo Jesús tenemos una nueva identidad una función y un propósito que Dios nos ha regalado entonces le invito a que usted le pida al Señor que haga su voluntad en su vida le pido al Señor que le muestre el propósito para usted y usted siga ese propósito que el Señor le empieza a mostrar ahora si usted no sabe cuál es su propósito y está confundido lea el Salmo 100 y hay un pasaje que Pedro usa en su segunda carta y es el siguiente si usted dice bueno ¿para qué estoy aquí? no entiendo mi propósito bueno enfóquese en varias cosas el Salmo 100 le va a hablar de adorar a Dios dedíquese a obedecerle a honrarle agradarle pero en la primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 9 y 10 dice lo siguiente mas vosotros soy linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable es que no sé cuál es mi propósito pastor no sé en qué ministerio servir listo siga honrando al Señor obedezcale a Él y tenga una identidad donde vaya pero saben pronuncie y anuncie públicamente las virtudes de Dios ¿cuáles son las virtudes del Señor? si las enfocamos en el Evangelio que envía a su Hijo para salvarnos pero también hay una virtud que Él es justo y si alguien no cree en ese Evangelio se va a perder anuncie el Evangelio viva el Evangelio esas son cosas que podemos enfocarnos ahora entonces Pablo se identifica a sí mismo como un siervo ¿a qué nos está llamando Dios ahora? ¿qué quiere Dios con mi vida? para concluir Pablo era un hombre pecador Pablo era un hombre un hombre pecador me disculpan aquí la mayúscula pero eso no me va a condenar Pablo era un hombre pecador un hombre religioso un hombre que se jactaba de su propia moral pero Pablo fue hallado por Dios Pablo fue hallado por Dios ahora cuando creyó en Jesús recibió una nueva vida y fue usado de una manera impresionante a pesar de sus circunstancias y a pesar de como hablábamos al inicio de su salud y todo esto ahora y así como Pablo rindió su vida a Cristo nosotros deberíamos rendir nuestra vida a Jesús cada día y así como Pablo entendió la importancia del Evangelio y dio su vida su libertad una vez dice no yo daría mi esclavitud si me meten a la cárcel allá le serviría a Dios y cuando está libre ¿qué daría usted al Señor? queremos darle como se dice buscar vulgarmente el ripio a Dios a Dios no le interesan los desocupados los puede ocupar pero usted en su ocupación ¿qué está haciendo? puede servirle al Señor entonces así como Pablo trabajó para el avance del Evangelio no para ganarse la salvación deberíamos nosotros también trabajar y permitir que Dios nos use para llevar sus buenas nuevas al mundo dentro de ocho días si Dios quiere continuamos con la carta a los romanos lean vayan leyendo lo vamos a enfocar si Dios quiere del versículo 1 al 7 y vamos a hablar del saludo de Pablo así que vamos a colocarnos de pie y oramos bueno Señor te damos gracias Padre Amado gracias por tu palabra Señor y bueno por haber usado Padre a este hombre para darnos hoy día este mensaje este tratado Señor que puede ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual Dios Padre yo te pido de corazón Dios te pido que que cada persona que está aquí ha escuchado tu mensaje una vez más Dios le ayude para edificación para crecimiento para esperanza para que cada uno de nosotros podamos rendirnos a ti Señor y si hay personas que no tienen como claro ese propósito en su vida Padre Amado que podamos entender que si nos rendimos a ti vamos a caminar en ese propósito para nosotros Señor que nuestra vida no dependa de las circunstancias sino de lo que tú has hecho en esa cruz Cristo Jesús gracias por ese sacrificio Padre Amado y tal vez reconocemos ahora que te hemos fallado Señor que en ocasiones tal vez nos identificamos de acuerdo a las circunstancias y cambiamos de manera de actuar a veces por pena por temor pero termina siendo pecado y una falta Señor ayúdanos a ser íntegros así como el apóstol Pablo así como tú fuiste Señor íntegro en este mundo cuando estuviste acá Dios ayúdanos a ser de una sola pieza hasta el final ayúdanos a tener claro que más que nuestras metas personales y autorrealización Dios tú nos has permitido estar aquí para cumplir un propósito Dios y te pido que si alguien está buscando ese propósito para su vida lo pueda hallar en Jesucristo Padre amado ayúdanos a tener orden a vivir para ti Dios y Padre perdónanos y le invito a usted que está ahí si ha fallado a Dios y ha tratado de justificarse a sí mismo que ahora mismo reconoce su pequeñez y si hay alguna persona que ha entendido este mensaje del Evangelio le invito a que repita después de mí no porque la oración vaya a salvarlo ni la repetición solo para ayudarle Padre Padre gracias por tu hijo Jesús entiendo Señor el sacrificio en la cruz y te pido que me limpies te pido que me salves y que me ayudes a vivir en tu propósito para mi vida en el nombre de Jesús te lo pido Amén si hay alguna persona que ha entendido el mensaje del Evangelio más que repetir esas palabras quiero decirle que usted es una persona que ha nacido de nuevo y debe perseverar en Jesús hay alguien que ha entendido este mensaje del Evangelio aquí y ahora con lo que estudiamos hay alguna persona quiero que usted levante su mano si no no para avergonzarlo ni colocarlo en vergüenza delante de las personas pero porque queremos darle un abrazo porque es parte de nuestra familia en la fe y así como el Señor se goza y en el cielo hay gozo por un pecador que se arrepiente queremos gozarnos con usted hay alguna persona que ha entendido este mensaje y ha entendido lo que es Jesús bueno si tal vez le ha dado pena o algo quiero que se acerque a uno de nosotros y a los ancianos o a mí al final y podemos orar por usted Señor te damos gracias por este tiempo Padre por tu palabra colocamos nuestras vidas Señor para que este resto de semana nos guíes y nos proveas y nos guardes del mundo Señor en el nombre de Jesús Amén